buenos días oye gente quieren saber cómo llegar aquí y tomarse una siesta en medio de las montañas hay que empezar por el principio buenos días buenos días a todos hoy toca ver montañas también entonces a donde voy se llama al pizze pizze en alemán es como pico o punta y es otra montaña que está acá cerca son alrededor de dos mil metros de altura la del vía anterior en su pizze es casi tres mil metros a la más alta alemania en este caso esta montaña es un poquito más pequeña por decirlo así pero igual tiene unas plataformas súper tan y entonces vamos ahí para llegar se pueden hacer dos cosas uno se puede utilizar el bus o si no se puede ir en tren porque hay algo súper importante es demasiado importante si uno va a tomar el tren el tren se llama su pizze van entonces hay dos plataformas de tren está está donde están los trenes rojos que son los trenes del transporte público alemán ok su pizze van es privado entonces cuando fui a la estación de trenes pública ahí hay unas flechas no es en otra estación entonces la estación está antes de hecho está primero en la estación privada y ya después está la estación pública entonces hay que tener mucho mucho cuidado en eso porque si no pierden el tren y el tren pasa cada hora cuidado con eso el tren que hay que tomar es este es azul con blanco bueno ahora voy a tomar el funicular hay dos estaciones está kreuzegg y está alpspitzbahn entonces voy a tomar la última alpspitzbahn creo que está como por acá y alpspitz está por aquí entonces uno puede después tomar otro funicular no hay ningún problema de conexión de de transporte y está muy bien aquí está la plataforma alpspitz entonces para ir ahí hay un letrero que indica en esta dirección está increíble o sea las vistas aquí son son impresionantes demasiado demasiado lindo y ese paseo en la góndola o en el funicular estuvo muy cool es increíble o sea las montañas están increíbles y como es verano me encanta ver el color del pasto o sea el verde fusionado con el gris está increíble y en algunas partes se puede ver nieve entonces está espectacular hay dos plataformas una de arriba y otra abajo las dos digamos que se sobre la pan pero no importa sea cual sea el efecto es el mismo si alguien tiene vértigo yo creo que tal vez no sea buena idea venir aquí la plataforma de ese se mueve cuando la gente camina pero es que está impresionante está está épico y de hecho uno puede ver abajo digamos toda esta parte de aquí es como una rejilla y uno puede ver hacia abajo esto que está acá sería Garmischbartenkichen después este pueblito que está más a la izquierda este pueblito de acá es Greinau y si uno sigue la ruta llegaría a lo que es Eipsee y Zugspitze y bueno la cima de esta montaña se llama Alpspitz entonces esa cima está aquí arriba de hecho hay como una cruz entonces es el punto más alto se puede hacer hiking si la gente gusta pero yo creo que es suficiente con esta con esta plataforma y por supuesto si alguien quiere comer tomarse una cerveza tomarse un jugo lo que sea también aquí hay un restaurante claramente y en invierno y en invierno toda esta zona se vuelve bastante turística porque sirve para esquiar entonces bueno ahora en verano claramente no pero se pueden hacer muchas muchas cosas aquí está está demasiado épico y ahora lo que vamos a hacer es un poco de hiking vamos a caminar por acá y después voy a tomar otro funicular para empezar a descender porque aquí el tren no llega el tren llega a donde estaba antes en la casetilla digamos donde están las góndolas pero si uno quiere bajar tiene que usar el funicular de nuevo en el video de Zugspitze para mí eso fue lo mejor que he visto aquí en Europa pero hoy yo creo que esto es incluso mejor por los colores que tiene la montaña está demasiado 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 increíble donde sea que uno se siente esto está demasiado cool lo que me gusta de haber venido en verano algo bueno de todo esto es que hay muchísimas flores cuando fui a Suiza hice los videos eso fue en invierno entonces no había como mucha vegetación pero aquí se puede ver que todo esto el campo está lleno de unas florcitas amarillas buenísimo el camino es increíblemente largo entonces no lo voy a hacer todo pero sí voy a recorrer un poquito por acá si alguien quiere podría irse incluso caminando hasta llegar abajo en dado caso yo lo que voy a hacer es tomar el funicular para devolverme pero el camino está muy muy bonito eso sí es un poco resbaladizo entonces hay que tener cuidado al caminar pero o sea estas vistas este paisaje está épico voy a hacer el intento de bajar toda la montaña vamos a ver qué tal se supone según el pronóstico que en una hora hay tormenta entonces vamos a ver si logro bajar porque si está haciendo mucho viento lloviendo y tal la cuestión no me llama la atención subirme el funicular prefiero bajar a pie y usar el paraguas y ya está y además de todos modos la vista es increíble este lugar es demasiado cool ojo el montón de flores que hay es increíble no solo las amarillas hay blancas hay rojas azules moradas celestes es increíble hay demasiadas uno se puede sentar ahí es como el mejor asiento del mundo que es esto wow en el medio del camino hay unos asientos ojo ah bueno y ojo todo esto es nieve también esto esto de acá esto aquí y allá no hay mucho pero pero si se puede apreciar un poquito de nieve hay varios letreros a lo largo de todo el camino cuando uno va bajando entonces hay que tener cuidado para donde va uno en este caso por ejemplo aquí hay una flecha que dice que para ir a Kroisek es en esta dirección entonces Kroisek era uno de los dos funiculares que habían si recuerdan en el inicio del vídeo habían dos Kroisek y Alpsspitzbahn ok entonces voy a Kroisek para poder bajar y después tomar el tren de regreso algo que creo que he estado pronunciando mal es el nombre de la plataforma que estaba antes yo pensaba que era Alpix algo así pero no es un acrónimo más más o menos porque es Alp de los Alpes y después está Spie que es como cortar la palabra Spitze que es punta en alemán entonces debería ser como Alpsspiex ese debería ser el nombre terrible está está horrible es súper complicado de pronunciar y eso que yo tengo aquí ya como tres años de estar viviendo en Alemania bueno ya bajando uno encuentra esto es una estación de funicular esta es otra pero igual si uno quiere puede seguir bajando a pie o pues bueno tomar funicular y ya está puede incluso volver a subir a donde estábamos antes a la plataforma y si no pues uno sigue caminando que loco que está esto la formación rocosa está loquísimo bueno y aquí también hay unas banquitas para sentarse y eso sí cuidado con el camino ahí para limitar todo esto todo lo rojo hay que tener cuidado y si uno sigue caminando está en la estación de kreuzzec que es para poder bajar con el funicular que buena caminata está muy muy bueno vea vengo de vamos a ver si se ve no es más ni siquiera se ve es tan pequeño que ni se ve vamos a ver esto que está aquí no sé si se alcanza a ver pero aquí es donde empecé entonces uno baja todo 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 esto y por fin uno llega a donde está el el funicular para bajar en el funicular para bajar en kreuzzec me monté solo en el funicular y esto va para abajo entonces vamos a ver qué tal voy yo yo y aquí me trabajo en el funicular me despido muchísimas gracias por este por este viaje gracias por acompañarme estuvo épico lo mejor que he hecho así que pura vida nos vemos en la en los siguientes videos chao